La Casa Viviana La Casa Viviana Las chicas me han venido a ayudar No, en verdad no puedo hacerlo sola Porque es muy largo Necesito que me ayuden a meter el pelo Mientras yo hago el coso Tal vez pueda con más práctica En otra situación, ¿ok? Hasta la siguiente oportunidad, entonces ¡Qué rico gusanito! Podría ser cantante próximamente, ¿no? ¡Uf! No sabes Me he preparado tanto para este momento A ver, ¿puedes improvisar algo, Brianna? El telefonito es una necesidad ¿Se llama? ¿Qué hay improvisación? Corten, corten, corten ¿Qué es lo leo? ¡Ah, me voy a bailar! ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Cómo están? ¡Qué bonito ver tan bastante aquí! ¡Muchas gracias! Cuéntales pues, ¿qué pasa con tu personaje? ¿Qué está pasando ahorita en estos momentos en la novela? Lo que pasa es que quiere alcanzar muchas cosas en la vida pero esperemos que tome las decisiones correctas, ¿no? Ahora, ha empezado a trabajar con Isidora, ¿no? Isadora Isadora, perdóname Isidora No, Isidora es mi tía, ha venido Saludos, tía Bueno, la señora Isadora sí es mala, mala, yo digo Mala, mala, mala Ella sí es mala, pero... Ay, pero ya, entre nos, entre nos, entre nos Así, calentito para el infiltrado que está acá metido ¿Quién se chorió el dinero? ¿Es mala o no es mala? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!